Galería Trinitaria Arte para Todos se complace en presentar la muestra de arte virtual Renacer Mágico del reconocido artista puertorriqueño Francisco García Burgos. ¡Que la disfruten! Bienvenidos a mi exposición virtual en la Galería Trinitaria en Ponce, donde voy a estar presentando 19 obras entre óleos y acuarelas. Hablando de eso, aquí tengo la primera acuarela que se llama Reina Liberula. En esta obra yo estoy dedicándosela a las mujeres. Hice una serie de trabajos de estas. Esta fue una de las primeras que hice. También tengo entonces esta otra obra que se titula La Llegada. Es una obra que hice dedicada a los conquistadores. Cuando llega la conquista a Puerto Rico, parte de esa historia que nosotros vivimos, esta pintura está hecha en óleo. Y luego tengo aquí la obra titulada La Industria Lechera. En esta obra, como ven, pues, saqué de sitio, de perspectiva, La Vaca, La Vaca Pinta. Y en esta obra, pues, está el jíbaro este que tiene, sostiene los galones estos mohosos. Luego presento esta otra obra que tengo aquí, que es en óleo también, titulada Carrera de Esperanza. En ella es la única que tengo aquí donde hablo sobre la pandemia que estamos siguiendo. Ustedes ven, aquí está en este cometa, está el símbolo este del COVID y el caballo que va tratando en esa carrera de ganarle. Luego tengo esta obra que está aquí, que se titula Viajeros sin destino. En esta obra estoy, como ustedes ven, ya trabajando un poco con la naturaleza. De hecho, esta es una bromelia que tengo en mi casa, roja. Y se ven los caracolitos esos que tanto nos molestan, pero esta vez son unos viajeros que están sobre la planta. Aquí presento dos obras que, aunque no son dípticos, son dos obras diferentes, sí podrían juntarse. Esta se titula Conversación ajena, en óleo también. Y este otro óleo, el surrealista imposible. Aquí lo tenemos tratando de subir en ese cielo para pintarlo. Y entonces, esta otra obra que se titula La Dama del Jardín, como ven, sigue el mismo diseño este de las bromédias, que me gusta muchísimo. Y a esta obra yo simplemente le puse, dentro de lo que sería la planta, pero que son como unas partes mohosas de metal, pues le puse una falda y sus pantallas. Podríamos hablar de la obra, de esa obra bastante. Y esta se titula Viajeros imposibles. Fíjense ustedes que es un barquito de papel que está aquí, que, bueno, va para algún sitio, pero de ahí no va a salir. Y esto es una planta esa de agave. Esto es parte de una serie que estoy haciendo todavía, sobre plantas, especialmente plantas de mi jardín. Aquí está otra bromédias más, donde estoy presentando una mariquita. Fíjense ustedes que el agua, cómo va, pero sigo repitiendo unos elementos que me gustan en la obra. Y hablando de eso, tengo entonces aquí atrás, esta obra que tengo aquí, que es Madre Naturaleza. Fíjense ustedes que la madre, la naturaleza, sostiene al niño que viene siendo todo el medio ambiente, y de él sale el agua. Y se va integrando al marco. El marco lo dice yo, nosotros seríamos los sabios que trataríamos de salvar el mundo. En esta otra obra que tengo aquí, Hipólita, esta obra es, se la dediqué a la ama de leche de Simón Bolívar. En esta obra, él tenía, lo crió una esclava, que ellos eran las que le daban leche a los niños para criarlos. Y entonces yo, pensando en ella, que era tan conocida, pues quise hacer una pintura dedicada a ella. Y aquí tengo una pintura dedicada a una de mis bebidas favoritas, o la bebida favorita mía, que es el vino. Y esta es Hestin, la primera diosa que hay del vino. Inclusive primero que otros dioses del vino que hay, como Bacchus. Y en esta otra obra se la dediqué también, entonces, a Juana de Arco. Fíjense ustedes la posición de ella. Es en acuarela, las últimas que les he presentado. La posición de ella, las manos de ella, el gesto ese desafiante, ¿no? Y entonces, como a ella la amarraron y la quemaron, por eso está esta soga, que está por aquí atrás, y el cielo entonces, o el fondo, parece como si fueran unas llamas azules, unas llamas frías. Esta obra es la más pequeña de todas. Se titula El Ángel Nocturno. Y ahí se ve este ángel que va en su caballo tranquilamente recorriendo la noche. Esta es La Reina del Mar. Esta obra tiene los ecos en el caracol. El caballito de mar, pero con alas, va volando. El pulpo que se va subiendo en ella. Y fíjense ustedes todo este montón de telas que le hice, ¿no? Que enmarcan a la dama, a esas reinas que tenemos aquí. Y parte también de la obra que hice para darle honor a las mujeres, está Cleopatra. ¿Quién no recuerda a Cleopatra? Pues la pinté con esa mirada así como misteriosa. Y donde quiera que usted mire, ella lo va a mirar. Le puse lo que se llama la mirada esa de reojo. Y entonces, aquí tengo La Dama de la Noche. O Dama de la Amargura. Estas obras son en acuarela también. Esta es una acuarela. Esta es, bueno, esta no necesita mucha explicación. La Dama de la Noche. Y entonces, para terminar con la serie, aquí tenemos a Jurita, Doña Julia de Burgos. Inclusive, esto que está aquí es la firma de ella. Y entonces, a ella le puse su carta astral. Es una acuarela y traté de pintarla con esa sonrisa que tenía ella. Y la mirada esa soñadora de la famosa poetisa. Con esto, ya estamos, he terminado esta exposición virtual que espero que a ustedes les guste. Y me den su reacción a través de las redes en ella. La galería, pueden venir mediante cita previa. Estoy muy agradecido por haberme acompañado. Gracias por su atención. Los interesados en adquirir piezas de la muestra de arte virtual que acabamos de presentar se pueden comunicar a los teléfonos 787-259-1034 y al 787-466-9891. Galería Trinitaria, arte para todos.